preparados para ver cómo me pasó el juego icono top icono del toti o icono más 90 asegurado así que vamos a verlo y atentos porque me voy a pasar el juego el día de hoy y le damos en 3 2 1 un ronaldiño toti sería jesucristo de momento en el toti portugués mco yo me voy desinstalando fifa voy a vender el juego ahora nos vemos en otra parte hasta luego